En rueda de prensa, Gallos Blancos, Libertadores de Querétaro y el DIF Estatal dieron a conocer la Reta 2.1 con causa, que se llevará a cabo el próximo 24 de octubre en la duela del Auditorio Arteaga. Habla Gabriel Solares, presidente del Querétaro. Para hacerles la cordial invitación a lo que será la tercera edición de la Reta, que en este año estamos llamando a la Reta 2.1. Es un proyecto sumamente interesante en el cual podemos juntarnos ambas instituciones para hacer una obra social, un evento con causa social en el cual invitamos a todos los aficionados a que nos acompañen, a que vean cómo los jugadores de Libertadores nos retan en un partido de fútbol, cómo los jugadores de Gallos los retamos en un partido de básquetbol. No es por spoilear a nadie, pero no saben, Eric, qué forma de clavar el balón, pero lo podremos ver próximamente. Gabriel Solares, presidente de Gallos Blancos, explicó cómo los seguidores de Libertadores y de su equipo se podrán sumar a este evento a beneficio a través del DIF Estatal y cómo podrán conseguir sus boletos. Invitar a toda la aficionada que nos acompañe a este partido. Es un evento con acceso al público. Tenemos, por las restricciones de la pandemia, la posibilidad de recibir a mil aficionados, tanto de Libertadores, bueno, mil aficionados en total, tanto de Libertadores como de Gallos Blancos. Estos boletos no están a la venta, no son boletos que se puedan adquirir a cambio de dinero, sino que son a cambio de traer ropa de abrigo para que podamos nosotros donarla en las distintas comunidades del Estado que tienen necesidad de esto. Es bien claro aclarar el tema de ropa de abrigo. No son cobijas, no son zarapes, es ropa de abrigo que es lo que hoy en día, tengo entendido, está haciendo más falta en todas estas comunidades. El presidente de los Libertadores de Querétaro, Edgar Baez, dijo que los boletos se podrán adquirir desde el lunes en las taquillas del Estadio Corregidora y el Auditorio Arteaga, por supuesto, llevando una chamarra, un suéter o un buen chaleco para la época de frío en los deportes. Noticias RTQ.